Para que ustedes vean la brevedad del asunto, aquí están nuestros ingenieros de cristales y perfiles ya arreglando lo que es el vidrio del estudio acá, la pecera que se le llama. Mi otro amigo, epa, ¿cómo te llama? Saludo a la gente de cristales y perfiles, mande su saludo ahí. Un saludo a todos mis gente de cristales y perfiles, siempre a la orden, bomba y plena con este trabajo. ¿Y usted cuál es su nombre? Giancarlo. Giancarlo, bueno, ya saben, cristales y perfiles, lo mejor, papá. Si te gusta el vacilón, reventón, reventadera a montón, reventón, reventón, corre el agua y diversión.